Que sorpresa, no creí volver a verte y mucho menos frente a frente Que sorpresa, ha cambiado tu mirada y tu cabello es diferente Que sorpresa, se te nota que has cambiado, que las cosas en tu vida marchan bien Con cambio yo, no soy el mismo, desde el día que te fuiste se volvió mi vida triste No sonrío, tu recuerdo me persigue día a día, está conmigo no te olvido Al marcharte me di cuenta que al cruzar por esa puerta me arrancaste la mitad del corazón Te he pasado cada día desde el día de tu partida, abrazado a la más fría soledad No creí volver a verte y hoy que estamos frente a frente no quisiera perder la oportunidad De decirte que aún te amo, que de ti no me he olvidado, que te extraño cada día más y más Que sin ti mi vida es triste y poco a poco estoy muriendo en la más fría y más horrible soledad De decirte que aún te amo, que te llevo aquí en el alma, que aún te llevo dentro de mi corazón Que sin ti me estoy muriendo y ya no quiero estar sufriendo, que las noches son tan frías sin tu amor No creí volver a verte y hoy que estamos frente a frente te lo pido, dame la oportunidad De ser parte de tu vida nuevamente, de volverte a enamorar De recibirte que aún te amo, que de ti no me he olvidado, que de ti no me he olvidado Y no me he olvidado que te extraño cada día más y más Que sin ti mi vida es triste y poco a poco estoy muriendo En la más fría y más horrible soledad De decirte que aún te amo, que te llevo aquí en el alma Que aún te llevo dentro de mi corazón Que sin ti me estoy muriendo y ya no quiero estar sufriendo Que las noches son tan frías sin tu amor No creí volver a verte y hoy que estamos frente a frente Te lo pido, déme la oportunidad De ser parte de tu vida nuevamente De volverte a enamorar